Querer escuchar su clase, claro. Siempre las personas que están cuasi emocionadas tienen un punto a favor, siempre. Claro, pues amigos lindos, ahora sí, sin entender. Buenas tardes, Miracita Linda, hola Lenin, ¿cómo estás? Saulito, qué gusto, hola Mariel. Hola, Mariel. Veo que ustedes tienen una buena formación, ¿no? Veo el respeto que tienen. A ver, presupuesto, ¿no? A ver, profesor, sobre el presupuesto de la Correa de Información. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Alexander. El presupuesto, el presupuesto, es la distribución de los ingresos y los gastos del sector público para un año. Claro, ningún país en el mundo entero puede hacer una actividad económica si no está acompañado de un presupuesto, ¿no? Muy bien, Sebastián, sumar, Sebastián está con los datos, ¿no? El profesor subió un 9%, te felicito, pues has averiguado, ¿no? Te felicito mucho, bacán. ¿Ya salió, profe? Por supuesto. A ver, ¿cuándo es el presupuesto? Póngame. Ah, habíamos quedado en eso. ¿No salió el 30 de agosto? No, sale el primero, pues. ¿Ya ves? Claro, Esther. Claro, Esther. Ahorita ya estamos, cuando ya estamos 12, ¿ya? ¿Ya ves? 200, no te digo. Y estábamos diciendo en el salón, ¿no? ¿Qué iba a subir para esa cantidad? Iba a pasar los 200, estamos diciendo. ¿214? Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Ya, pues. Ya. Muy bien, Sebastián. Ya ves, Miriam, 197 para dicho año, lo cual, ¿verdad? Muy bien, 7.6 para... Sí. Este, Miriam, miracita linda. Mira, yo creo que ya hay que ya buscar el presupuesto el año que viene. El dato que me estás dando es de este año y es del año pasado. Ya lo que nos sirve ya es el año que viene, ya. Y eso ya hay que evocarnos, porque ya estamos acá octubre, ya. Julio, octubre, ¿no? Ya no falta nada para que termine el año, ¿eh? Bacán, me alegra acá. Me alegra. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahora tienen que ya pearme, amiguitos. No, por favor. Yo les he ganado. No, delicia. No. Ahorita voy a poner mi, ¿cómo se llama? Mi ape. Ahora, si no cumple, no me gusta la gente cobardia. No me gusta la gente cobardia. Ya, por favor. No. Miriam, miriam. No, lógicamente. Caballero no mate, ya dice por ahí Sebastián. Ya, pero caballero, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos hemos averiguado ahora, ¿no? Claro, es el presupuesto. Qué bonito. Por lo menos hemos acertado. Hemos acertado. 214, sí. Prácticamente ya 215 millones. A ver, un ratito. Dividan 214.800 entre... ¿Cuánto está el dólar? 3.80. Pone 3.80. A ver, dividan eso. ¿Cuánto sale? 214.800 entre 3.80. Ya, entonces, ahí está, 56, ya, eso vamos a gastar 56 mil millones de dólares Un poquito para que te ubiques, mira, para que te ubiques ¿Sabes cuánto es la deuda externa del país? 65 mil millones ¿Cuánto vamos a gastar? 56 millones O sea, casi 9 millones, nada más menos que la deuda externa En un año vamos a gastar eso ¿Sabes cuánto es la reserva que tenemos? La reserva internacional es 78 mil millones Esa es la plata que tenemos Entonces no es poco lo que estamos haciendo En el Perú hay bastante plata, lo que faltan son ideas, amigo Lo que faltan son ideas Por eso no me gustaría que tú me digas Casi ingresé, eso no vale No tiene sentido Tienes que rajarte como sea O sea, pon un sacrificio maldito a no más Un sacrificio maldito Mejor dicho, que este examen sea la tuya No, claro Y al fin y al cabo ingresaste hasta te vendrá una lágrima Llorarás de emoción ¿Por qué? Porque lo has conseguido con sacrificio Con esfuerzo ¿No estás? Claro, premio Muy bien ¿Sabes qué me ha alegrado? Que se haya metido a buscar Willy tiene un buen concepto Sí Willy tiene un buen concepto Lo que falta son autoridades que no sean corruptos Claro Karen se le ve un poco triste Tobías Nos saluda con tristeza pero con cariño la ves Miriam Ya, listo amiguito lindos Ahí dice yo Claro, alegría Ya está Hoy nos toca ver un tema que es importante Hablar de las cuentas nacionales Esta parte del tema Es un poquito fregadito si no lo entiendes Y no captas Es bien fregado que lo entiendas Pero si captas bacán Alguna cosa que no entiendas Lo vas a estar escribiendo ahí Para ir a explicarte poco a poco ¿Ya? Pero primero Por favor regálame tres, cuatro minutitos Para llenar la pizarra Y para explicarte poco a poco ¿Ya? Nos toca ver las cuentas nacionales ¿Ok? Muy bien Ahí nos hace un saludo Jefferson Baca ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Ya. Ponle la grabación. Ya que yo no sé mover nada de acá, papá lindo. Yo no sé poner nada. Ya, ya, caballero nomás. Te lo juro, yo no doy nada de eso. Yo no lo empezamos. Bien. La sesión del día de hoy trata de hablar acerca de la contabilidad nacional. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es una contabilidad nacional, no? Una alumna, una vez me dice una pregunta, me dice así. Profesor, una preguntita. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un economista, administrador y contador? Porque yo estoy por definirme. No sé qué carrera estudiar. Pero quiero saber qué diferencia tiene un economista con un contador y con un administrador. Bonita pregunta. Miren. El economista es el que básicamente la economía se encarga de producir. Y para producir, ahorita mismo te explico el estándar, ahorita mismo. Y para producir, a ver, tiene que crear algo para producir. Y ese algo, primero me escuchan, ¿no? Porque si no me sacan el tema, me hacen olvidar. Entonces, ese algo que crea es una empresa. Porque si no, ¿quién va a producir? Yo ahorita con mi mano puedo sembrar, sí. Pero siembro una papita. Una papita con mi mano estaría pura llaga. Pero para cenar para el país, no. Pues ahí se necesita de la organización empresarial. La Coca-Cola no es hecha por una persona, está hecha por una empresa. Los carros Toyota no lo hace una persona, lo hace una empresa. Los panes no lo hace una persona, lo hace una empresa. ¿Entendís? Pero necesitamos de una empresa. Entonces, ¿quién se encarga de crear la empresa? La economía, ¿no? Entonces, la economía se encarga de crear la empresa, ¿para qué? Para producir. Vayan captando, porque ahorita te voy a preguntar. Esa es la economía. ¿Cuál es la función del contador en esta empresa? En esta empresa, a esta empresa va a entrar plata y va a salir plata. Entra plata y sale plata. Yo quiero saber cuánta plata ha entrado y cuánta plata ha salido. Quiero saber, ¿quién me explica eso el contador? Porque su nombre lo indica, va a contar la plata que entra y la plata que sale. Por eso, cuando tú ves a un contador, ¿dónde lo ves? Un rinconcito de la empresa, que está con su computadora apuntando si cuánta plata entra y cuánta plata sale. Ve la parte financiera, mejor dicho. Entonces, ¿qué cosa es el contador imaginariamente haciendo un parangón? El contador es el médico de la empresa, que te dice en qué situación financiera te encuentras. Cuando yo voy a un médico y me siento mal, él me dice que tengo y me da algunas medicinas. El contador te dice cuánta plata entrado y cuánta plata ha salido. O sea, ¿y en qué situación te encuentras? ¿Entró 100 millones a tu empresa? ¡Ay, qué lindo! Pero salió 400 millones. ¡No! ¿Cuánto debo? 300 millones. ¿Qué me dice el contador? Haz algo, produce más, gasta menos, controla tus gastos. Algo me dirá, pero el contador ve cuánta plata entra y cuánta plata sale. Cuenta la plata, contador. ¿Y qué es el administrador? El administrador, ahora me entiendes, ¿sá? Es el huachimán de la empresa. ¿Cuál es su función? Controlar, ¿no es cierto? Administrar que la empresa no quiere. Vigilar que la empresa no quiere. Por eso es un huachimán. Los administradores se han empezado a avergonzar de ese nombre de su carrera. Porque ¿qué es administrar? Es controlar, es vigilar. Nada más es un huachimán. ¿Ellos qué dicen? No queremos ser huachimán. Porque estoy administrando una empresa, controlando, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué yo también no puedo crear mi empresa? Si yo trabajo en una empresa, yo también puedo crearla. ¿Y qué han dicho? Mejor hay que cambiar de nombre. Hoy en día su carrera se está cambiando de nombre, ¿no? ¿Y cómo se llama? Simplemente gestión empresarial. ¿Y qué es gestionar? Ellos pueden crear su empresa y cuidarla, y controlarla, y administrarla. Están buscando ampliar su carrera, ¿ves? Diferencia de cada uno. Crea la empresa. Cuenta cuánta plata entra y cuánta plata sale. Y vigila que la empresa que goza. No quiere. ¿Entendió? Ahora, ¿es necesario un contador? Yo diría que es la parte fundamental. Vuelvo a repetir. El contador es tu doctor. Y te dice en qué situación te encuentras. Correcto. Ahora te pregunto yo. ¿Es necesario que tenga un contador en la empresa? Sí. Pero yo creo personalmente que no es necesario que una persona tenga su contador. Porque yo puedo medir cuánta plata entra en mi bolsillo y cuánta plata sale. ¿Qué va a estar a mi lado de un contador? Para controlar la poca plata que tengo. A menos que maneje millones. Pero eso no es una persona, es una empresa. Personalmente lo puedo manejar yo en mi plata solito. ¿Pero qué pasaría si yo te digo así? Hay que hacer la contabilidad del país. ¡Paso madre! ¿Qué es esto, papá? A eso se llama pues la contabilidad nacional. Y el título está acá. Cuentas nacionales o contabilidad nacional. ¿Qué cosa vamos a contar ahí? ¿Cómo ha sido nuestra actividad económica en un año? O sea, ¿cuánto ha producido el país? ¿Hemos producido más que el año pasado? ¿Igual? ¿Un poco menos? ¿Estamos avanzando? ¿Nos hemos estancado? ¿Qué es lo que ha pasado? La contabilidad nos indica eso. ¿Cómo estamos evolucionando en un año? Eso te indica la contabilidad de una empresa. ¿Cómo está avanzando la empresa? ¿Está ganando? ¿Está perdiendo? ¿Se estancó? ¿Dónde está gastando más? ¿Dónde gana menos? Entonces, si te preguntan qué es la cuenta o la contabilidad nacional, tú dices así. Es el registro de las operaciones económicas que realiza un país europeo. ¿Y para qué hacemos esta contabilidad? Para saber cómo estamos evolucionando, ¿no es cierto? Nos explica qué cosa, miren, ve, la evolución de la economía de un país. ¿La economía de un país cómo está proyectando? ¿Se está yendo así? ¿Está yendo así? ¿Y si está así, qué puedo hacer para impulsar un poco más mi crecimiento? ¿Si está así, qué medidas voy a tomar para reestimarme? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está pasando, no? ¿Eso me indica la contabilidad? Y ahora, más o menos, te explico algo gráficamente, miren, ve. En los últimos, mira, ni mito lindo, en los últimos 40 años, ¿quieres saber cómo ha evolucionado nuestro país? Te lo voy a hacer gráficamente, para que lo veas, no nada más. Para que veas qué importante es hacer la contabilidad, miren, miren. Yo creo que 30 años no hago tomar, no mucho. Ya estamos. Miren acá. Miren. Uno, dos y tres. Se va de la ULDE. 1980. Deja una economía con 3.8% del PBI. Un, dos, tres, punto ocho por ciento. Llega Lan García. Y mira cómo evoluciona la economía, miren. La economía se va así. Se va así. Y luego empieza a bajar. Y cuando su economía, cuando Alan García termina su mandato, la economía se fue así a menos ocho por ciento. Llegó Fujimori. La economía sube. Segundo año, la economía se va a trece por ciento. Luego baja y termina ¿cuánto? Todos los cinco años en seis por ciento. Seis por ciento que no es poco. Se religió. La economía va a siete por ciento. Después a seis. Y acaba en tres punto ocho por ciento. Llega aquí en Toledo. La economía se va así. Se mantuvo así. O ya en tu mala tiende a bajar, tiende a bajar. Y ahorita estamos más o menos acá. ¿Vale? Aquí estamos con el presidente. Entonces mira qué es lo que te está indicando la cuantilidad. Cómo la economía está evolucionando hoy. Cómo evoluciona la economía. Entonces, si estamos acá, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué medida podemos tomar para reactivar la economía? Porque si tú no sabes esto, ¿qué medida vas a tomar? Ahora también porque tenemos un presidente que está eterno, sinceramente. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar el presidente. No, eso tampoco no me gusta a mí. Y seguramente eso está en el corazón de todos los peruanos, ¿no? El presidente no va más. O sea, no. Tampoco no me gusta que lo cambien porque la institucionalidad se pierde. Pero sabemos que no está bien. Somos conscientes que no está bien. ¿No? No está bien asesorado. No tiene que gozar buenos políticos que le ayuden. O sea, no lo sé. Pero me parece que este quinquenio ya lo perdimos siempre. Y todavía recién me ha pasado un año, amiguitos. O sea, faltan cuatro. Yo no sé cómo acabará la economía. No lo sé. ¿Ya estamos? Esa es la contabilidad nacional, ¿no? ¿Qué cosa es el registro de las operaciones económicas que hace un país de un año? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué nos explica la evolución de la economía? O sea, cómo estamos avanzando. Ahora, ¿quiénes participan? Acá dice participan, ¿ah? ¿Quiénes participan en la actividad económica del país? ¿Quiénes participan? Tú dices los agentes económicos. ¿Y cuántos son los agentes económicos? Cuatro. ¿Cuáles son? El gobierno, las empresas, las familias y los que van a ser las exportaciones e importaciones. O sea, el sector externo. Entonces, los agentes que producen en el país son solamente cuatro. Gobierno, empresas, familias y el sector de goza externo. Entonces, ¿qué cosa yo voy a contar? ¿Cuánto han producido ellos? ¿No es cierto? Para ver cómo está evolucionando la economía. Ya estamos. Lo repito. ¿Qué es la contabilidad? El registro de las operaciones económicas que hace el país. ¿Quiénes están produciendo? Los que participan son los agentes económicos. ¿Cuántos son? Cuatro. El gobierno, las empresas, las familias y el sector externo. ¿Ok? Vamos a contar cuántos producidos. Una vez contado, ¿qué nos explica la contabilidad? Nos explica cómo está evolucionando el país. ¿Ya estamos? ¿Cómo está evolucionando? ¿No? Aquí, la evolución de la economía del país. Eso queremos saber. Claro. Si estamos mal, ¿por qué estamos mal para tomar qué cosa medidas? Porque si no, ¿cómo vamos a tomar medidas? ¿No? Bien. Ahora. Si me preguntan a mí, en el examen, ¿quién realiza la contabilidad nacional? Perfecto. Tú dices así. La balanza de pagos lo realiza el Banco Central de Reserva. Él hace la balanza de pagos. Muy bien, muy bien, Anderson. Muy bien, muy bien. Estás bien, amigo lindo. Pero si me preguntan, ¿quién realiza la cuenta nacional? Lo pongo acá, el Instituto Nacional de Estadística e Informal. Nada más simplemente conocido como el INEI. ¿Ok? Como el INEI. ¿Ya? Primera pregunta. ¿El INEI es pública o es privada? Póngame su respuesta rápida. ¿El INEI es pública o es privada? ¿Dónde está el RESPA, por favor? ¿Dónde está el RESPA, por favor? Siempre es participado, ¿no? No me... Ya está. Están ahí apuntando. ¿Ya? Ya. Entonces, nos quedamos con eso. Es pública. Es pública. Por favor, los que han marcado privada, ya por lo menos han aprendido a no equivocarse más. Es pública. Si es pública, es dependiente de qué organismo. A ver, vamos, rapidito. ¿A qué ministerio le pertenece? ¿A qué ministerio le pertenece? Muy bien, muy bien. Ya se acabó, se acabó. ¿Listo? Entonces, le pertenece que goza al Ministerio de Economía y Financias. Simplemente como... ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora, siguenme escuchando. ¡Claro! 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 Muy bien, Danielito. Ya está. Ahora, miren. Este... Ah, esta parte escúchenme. Esta parte escúchenme, por favor. Esta parte. Uno, dos y tres. Entonces, ¿qué método vamos a usar para hacer la contabilidad? Entonces, la contabilidad, para hacerla, se usan tres métodos. No hay más. ¿Cuáles son? Uno, el método del gasto. Dos, el método del ingreso. Y tres, el método del valor agregado. Valor agregado. Algunos libros lo llaman como valor añadido, que es igual. Ahora, sobre estos tres métodos vamos a usar la contabilidad. ¿Ok? En este método del gasto, está esto de acá. El PBI, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, etc. En este método del ingreso está la renta nacional, que es importante que lo hablemos de esto. Y ahora lo vamos a usar en la clase. Y luego está el método del valor agregado, ¿no? O sea, los valores añadidos en la producción. Cuando tú vas al examen, si quieres ponerle porcentajes de 0 a 100, el 80% te viene el método del gasto. El 50% del método del ingreso. Y es un 10% probable que te venga el método del valor agregado. Esto casi no pregunta. Por eso, para mí, sería importante que captes esto y esto de acá. Pero si yo te digo de estas dos, ¿cuál crees que es la más importante? Esto, el gasto. Esto para mí es claro. Y en este método hay tres cuentas que son importantísimas, que lo tienes que dominar. Si no sabes, dime para lo que dices luego. ¿Cuáles son? Uno. Uno. El famoso producto de internet. Esto. Si no captas, mejor apaga la computadora y te fregas. Dos. El PND. ¿Catás? Hay que aprenderlo. Y tres. El PNN. Estas tres cuentas son clave para mí. Si lo aprendes, voy contento en mi caso. La renta nacional, ya eso ya me sale fácil. Me sale fácil. Ya estamos. Ahora, cuando tú haces la contabilidad por el método de gas o del ingreso o del valor añadido, en los tres casos, la cuenta tiene que ser igual. Muy bien, Sebastián, lindo. Muy bien. No puede ser distinta. Por lo tanto, si acá me sale 100, acá debe ser 100. Y acá debe ser 100. Si por si acaso me sale acá 500, acá 200, acá 800, está mal hecha la contabilidad. ¿Correcto? No te puede salir distinto. Sin lógico. Voy a hacer acá un ejemplo solamente para que lo entiendas, ¿ah? Nada más. Para que veas cómo te sale igual. Miren, acá dice método del gasto, del ingreso y el valor añadido. Vamos, lo voy a hacer acá. Acá está el Perú. Estás viendo que lo estoy diciendo despacio porque no quiero alocarme acá. Vamos, vamos, vamos rápido. No entiendes, nos perdimos. Ahí está el Perú. Ya estamos. Listo. En el Perú se vende solamente en todo el país un par de zapatos. Nada más. En todo el Perú. Un par de zapatos. El zapato lo voy a comprar yo. ¿Ya estamos? Muy bien. Toco la puerta. ¿Quieres buenos días? Sí, caballero. La verdad no tengo zapatos. Y quiero comprar un par de zapatos. Ya, señor. ¿Cuánto está? 100 soles. Entonces, miren, ¿ah? Saco 100 soles y le pago. ¿Cuánto he gastado? 100. Entonces, el gasto es 100. Ahora pregúntate. Si yo saco plata y gasto 100, ¿la persona cuánto recibe? O sea, ¿cuánto tiene de ingreso? ¡No va a ser 120, entonces! Es decir, si le sueles lo tienen. Entonces, ¿el ingreso de la persona va a ser cuánto? 100. ¿No me de acuerdo? Ya estamos. Muy bien. ¿Y cómo sale el valor del legado? Miren, miren, acá. No borro eso de acá. Imagínense ustedes que esto sea el Perú. Tranquilos, aprendiendo. No me digan que estoy aprendiendo. Esto sea el Perú. Y en el Perú se hacen tres cosas. Un pata siembra trigo y lo vende a cuánto? A 100. El que compra trigo lo transforma en harina y lo vende a 200, el saco de harina. Y el que compra harina hace tortas. Y todas las tortas lo vende a cuánto? A 600. Ayúdame, ayúdame. ¿Cuánto de valor agregado hay de 100 a 200? 100. ¿Cuánto de valor agregado hay de 200 a 600? 400. Ya estamos. Ya. Hay que tomar ese ejemplo lo que debe hacer. Miren, ah. Yo voy a comprar una torta. Señor Buenos Días. ¿Sí? ¿Tiene torta para el cumpleaños de mi hijito? ¿Sí? Dame una torta. Ya sé. ¿Cuánto está? 600. Le pago. ¿Cuánto es mi gasto? 600. ¿Cuánto? Si yo le pago el 600, ¿cuánto recibe él? 600. El ingreso es 600. ¿Ya estamos? Entonces, el gasto ha sido, el gasto ha sido 600. El ingreso es 600. Pero el valor agregado tiene que ser también 600. A ver, veamos. Veamos, ah. Veamos. De 100 a 200 hay 100 de valor agregado. De 200 a 600 hay 400 de valor agregado. Lo voy a sumar. 400 más 100, 500. Más el capital inicial que es 100, 600. ¿Qué es eso lo cuento? Que la cuenta nacional, por el metro de gasto, es 600. Por el ingreso, es 600. Valor agregado, es 600. No te puede salir distinto. Catastro. En esta sesión, voy a hablar de la cuantabilidad por el metro de gasto. Y acá está, ve. Metro de gasto. ¿Correcto? ¿Cuáles son las tres cuentas importantes que se den en el metro del gasto? Es uno, el PBI. Dos, es el PNB. Y tres, es el PNN que acá lo he borrado o está acá. Que casi lo tapo porque lo estaba escribiendo. Ahí está, el famoso PNN. Ya estamos. Esas tres cuentas lo vamos a ver. ¿Ya, amiguitos? Ya. Dígame si están ahí entendiendo. Profesor Icopio. Buenas tardes. Creo que no comprendí. ¿Cuál, amiguito Lime Tobías? 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 Así de mirar. Mira. Acá estaba 100, más 400, es 500. Claro. Pero ese es solamente el valor agregado. Y el capital inicial ha sido 100. 600. Porque, date cuenta en detalle, este valor agregado parte forzosamente de un capital inicial. Pero si no, ¿cómo Dios me va a partir? De la agrega. Claro. Por eso tienes que incorporar el valor inicial. 100, más 100, 200, más 400, es 600. Claro, pues Sebastián. Claro. ¿Ya estamos? Ya, ya Tobías. Muy amable. Muy amable, Marín, por preguntar. Eres un caballero. Gracias. Ya. Ahora miren. Entonces, ahora, ponemos aquí la contabilidad por el método del gas. Más o menos cuando digo esto es así, es así para que no veas, mira, para que no te marees. Todas las personas vamos a ir a comprar. ¿Quiénes compran? Compra, compra el gobierno, las empresas, las familias y los que hacen la exportación y la importación. Para comprar gastan. ¿Cuánto han gastado? Eso va a ser el PBI. Por eso dice el método del gasto. ¿Pero dónde gastan? En el mercado, pues. Por eso muchos libros te ponen así. Y hasta te marean, ¿no? El PBI a precio de mercado. Te ponen así. Pero yo no lo pongo ya porque ya sé que te estoy poniendo acá y me meto el gasto. ¿Para qué me pones? ¿Entendiste? Ahora, si quieres lo pongo, porque es demasiado pesado, ¿no? Y ahí está el PBI, miren. Ya estamos, ya. Primera pregunta cuando vas a la universidad. ¿Qué significa PBI? Primera pregunta. ¿Qué significa PBI? ¿Qué significa PBI? Alguien puso precio bruto interno. Casi te faltó el vulgo Rackyrio. A mí no me conoces, ¿eh? ¿Estamos? Ya está. Pero cuando vas a Europa, no te ponen PBI, te ponen así B, así te ponen, PGB, así te ponen. ¿Qué significa PGB? ¿Qué significa PGB? Yon dio la respuesta. Chanchitos, para, Morradito para, ya no digan, muy bien Alessandra, no me estén jugando mucho. Hay dos alumnos que han estado bien, dos alumnos que han estado bien, Alessandra y no sé quién más. Producto geográfico, producto para nada. Cuando te vas a Europa, sí, lo llaman. Por eso no voy a hacer que tú leas un libro y, pero acá dice que no, nunca me he hecho el próximo. Y cuando te vas a Norteamérica, lo llaman simplemente invertido, así, ve, el PIB. Según te he escuchado, ¿no? Así. Producto e interno. Esas tres valen, man. Significa lo mismo. Ya, ya. Ahora, ¿qué cosa mide el PBI? ¿Qué mide el PBI? Para eso tú vas a dar en cuenta seis cosas. Si fallas en una de ellas, ya te fregaste ya. ¿Qué mide el PBI? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por lo tanto, atendiendo claramente esto, que lo voy a explicar paso a paso. Dice, el PBI mide en primer lugar el valor de los bienes y servicios. Eso primero mírame, no me copies nada. Solamente primero mírame nomás. Mírame. Imagínate, Chanchito Lindo, que esto sea el Perú. Que esto sea el Perú. Todo seguía, ¿no? Seguía el Perú. Y el Perú produce dos cosas. Por ejemplo, produce, a ver, no lo sé, un par de zapatos. Lo cierto es esta zapatería. Y produce esta panadería, sus pancitos. Pan. El zapato lo produce, ¿cuánto? Acá que sea leche gloria. Leche gloria. Listo. Una caja de leche gloria. ¿El zapato cuánto vale? Vale 300. ¿Y la leche gloria vale cuánto? 300. Ya está. Muy bien. Entonces, a una alumna le pregunté, a ver, niña, ¿aquí cuánto es el PBI? ¿Y sabe qué me dijo? Profe, el PBI es uno, dos productos. Así me dijo. Y yo le dije, no, error total. ¿Por qué? Si en el PBI el profesor no se está contando lo que se produce. Acá dice producto. Niña linda. En el PBI, le dije así, no se cuenta lo que se está produciendo. Porque eso sería imposible contar. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, ¿cuánto se ha producido en el país? Ya, 50 millones de pantalones, 482 mil correas, 400 millones de tarro leche gloria, 200 millones de... ¿Qué es esto? Vamos a poder dar ese dato, ¿no? Entonces dice que el PBI mide el valor de los bienes que se han reducido. El valor. ¿Cuánto vale esto? 300. ¿Cuánto vale esto? 300. ¿Cuánto en el PBI? 600. Es un favor. ¿En qué se cuenta? En plata. En dólares. En soles. En yenes. En euros. No lo sé. Pero lo presentas en plata. No se presentan cosas. Ese es el primer dato que tienes que entender. Claro. Daniel, muy bien. No en productos, sino en el precio. Bacán tu aporte. Bacán. Eso se mide. Por eso dice, valor de los bienes y servicios. Dígame si se captó eso para pasar. ¿Se captó? Bueno, ya está. Y haz acá. Va acá. Sigo, porque si no aprendemos, ¿qué es lo que voy a pasar? Lo borro. La segunda. Producido aquí en el país. ¿Cómo es eso? Miren acá. Acá está el Perú. Atento, acá está el Perú. Y voy a poner dos empresas peruanas. Iraoca, que es una empresa peruana. Y la cola real, que es otra empresa peruana. Ahí está. Esta empresa, llamada Iraoca, vende un televisor. Acá está. ¿Y por cuánto? Por 5.000. Hasta ahí está muy bien. 5.000. Y esta empresa, llamada, ¿qué cosa? La cola real. Vende sus gaseosas. ¿Por cuánto? Por 3.000. Te pregunto, ¿cuánto es el PBI? Entonces, en ese caso, el PBI sería, ¿cuánto así? Sería 3.000. ¿Por qué no sería 8.000? ¿Por qué? Ahí quiero que estés atento a lo que voy a explicar. ¿Por qué no sería 8.000? Porque quiero que mire esa. Mírame, mírame. En el PBI, ¿qué vamos a contar? Lo que hemos producido en el país. Eso me está diciendo la literatura económica. Lo que se ha producido acá. Entonces, date cuenta. ¿Iraoca es peruana? Sí. Pero está vendiendo un televisor que no se ha hecho en el país. Entonces, esto no voy a contar. Porque no es una producción peruana, es extranjera. Pero la cola real se hace gaseosa hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí lo voy a contar. ¿Cuánto es el PBI? Ahí. Ya está. Creo que quedamos todos ahí, ¿eh? Quedamos, ¿no? Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Como dice la Anelita, ¿no? Ya ahora sí. Por eso yo digo, cuando se aprende, avanza. Si no, se aprende, sigo explicando, pues. Sigo explicando, no hay problema. Ni te preocupes en preguntar. Porque por eso estamos. Ya está. Se acabó. Entonces, ya está explicado esto. Pongo acá check. Pongo check. Y pongo check acá. O un asterisco porque ya te expliqué ya. Ya está explicado esto. La tres. Dice nacionales y extranjeros. Nacionales y extranjeros. Ya. Eso quiero que veas, ¿eh? Vamos a ver de qué trate. Borroca. Ojos grandes, ¿eh? Ojos grandes como quieras. Va cantando siempre. Ahí está. Acá está el Perú. A ver si te agarro. Si te agarro. Vamos. En el Perú hay dos empresas. Dos empresas. Esto es la telefónica. Y todo el mundo sabe que no es peruana, pues. No sabe que la telefónica no es peruana. Esta empresa está produciendo acá en la Unida de Equipo. Ahí. Creo que está en la Cora 11 o 12. Tú lo sabes. Pero me deben de empezar. Ya. Ya está. Yamil dijo, sí. Muchas gracias. Esta empresa, la telefónica, en este año produce 200. Y de la leche gloria. Para el contraperuano. O sea, en el equipo. Totalmente peruanos. En camisa de extranjera. Y produce 600. ¿Cuánto es el PBI? ¿Ya está muy de acuerdo? Ya está. Creo que la mayoría ha contestado bien. El PBI es 800. ¿Por qué va a ser 800 y no 600? ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, la telefónica no es peruana, pero está produciendo acá. Miriam, muy bien. Está ahí muy bien. Yamil, muy bien. Está produciendo acá. ¿Qué cosa dice la literatura económica? Dice, no me va a interesar qué empresa lo hace. Puede ser nacional o puede ser extranjera. Pero la idea es que lo haga acá. Por eso dice él. Producto. Total. Hecho en el país. Profesor. Sí. Entonces, en el primer ejemplo, usted, ¿por qué no contó el televisor? Si se ha vendido acá. Chanchito. Se ha vendido acá. Pero no se ha producido acá el televisor. El televisor lo han importado. La telefónica está acá. Acá está produciendo. Eso se va a contar. Ay, ya, ya. Profe. O sea, solamente no se cuentan las importaciones. Pero, por supuesto, me echan chini. Nada más no se cuenta eso, la importación. Tú mismo eres, ¿ah? Te veo inteligente hasta ahí, ya. Entonces, dígame si se entiende a esa parte. Ya, claro que mía, por favor. Te alegra, ¿sabes? Dice la mente. Ya está. Listo. Continúo entonces. Y estoy acá en la tercera cheque. Lo pongo así. Listo. Y acá, muy bien. Dice que en la contabilidad vamos a contabilizar esto de acá. Los productos terminados. Acá dice productos terminados. ¿Ok? Me están mirando. Un segundito me miran. Quiero que veas, ¿ah? Porque me estás guiando. Este es el Perú. Ahí está el Perú. En el Perú se han hecho tres cosas. En el Perú, ¿ah? Y encima peruano. Tres cosas. ¿Cuál? Un pata sembró el trigo y cosecha el trigo. El saco lo vende a trescientos. El pata que compra el trigo lo transforma en harina. Y lo vende a quinientos. Y el que compra harina hace panes. Y los panes lo vende a ochocientos. Usa la lógica. Usa la lógica. ¿Cuánto sería ese de ahí? Pero por supuesto, pues. ¿Serías un tonto y un loco? Un loco. Si tú pones así. Ochocientos. Mil trescientos. Mil seiscientos. El Perú, mil seiscientos. Y me fregaste. Me fregaste. Y el mío otro es de la academia. Porque soy mal profesor. ¿Por qué? Porque estás contando dos veces la misma cosa, pues. El valor de esto está metido acá. El valor de esto está metido acá. Catástrofe. Si tú juntas todo esto, tu PDI te sale hinchado. Inflado. ¿Por qué? Has contado dos veces la misma cosa. El PDI, ¿cuánto es? Sería solamente cuánto? Ochocientos. Y estamos. ¿Qué dice el concepto? No se cuentan los productos intermedios. O sea, la materia prima. Se cuentan los productos que goza terminados. Nada más. Te pregunto. ¿Qué se cuenta? ¿Madera o mesa? ¿Qué se cuenta? ¿Zapato o cuero? ¿Qué se cuenta? ¿Algodón o lana? Ninguna, bobia. ¿Qué tienes? ¿No ves que son materias bien a los dos? El profe no me asuste. Te voy a patear el cerebelo. No sabes eso. ¿Por qué? ¿Eres loco? Estoy siguiendo y he preguntado por si acaso. Y tú, lana, todavía dices si fuera. Y con mayúsculas. Ustedes me maltratan a mí. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué se cuenta? ¿Madera o caucho? Mira, ¿cómo cuando te pateo piensas bien? ¿Ve? Por eso a mí no me gusta. Ahí, papito, aprende. Ya, niñito, te aprendemos. Y pum, al diablo. Porque si no, talón. Eso de papito ya pasó de moda. ¿No? Claro, a cocachos aprendí. En este caso, a cabezazos aprendí. Y ahora mírame. Mírame. Entonces, ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Aquí estamos. El PBI sería ¿cuánto? 800 nada más. Ahora, viene una pregunta de San Marcos. Que si tú me das la respuesta. Ya, ahí siga. ¿Cuál fue la pregunta de San Marcos? ¿Alguna vez se puede contar en el PBI el producto intermedio? Sí. En un solo caso. ¿Quién me dice cuál es ese caso? Ahí, por mi madre, te gradúas, ¿ah? Ahí te gradúas. No me contesten cualquier cosa. Analiza bien. Te están preguntando. ¿Alguna vez se puede contar en el PBI el bien intermedio? Sí. Yo te pregunto ¿cuándo? ¿Y cuál es ese caso? No te vayas a poner en el examen y te sartas. ¿Cuál es ese caso? No me gusta todavía. No me gusta. Haz su madre, Estel. No, tranquila, Estel, por favor. Me alegres el día. Me alegres el día. No, me alegres el día. Me alegres el día. De verdad, cuando el alumno contesta bien, el profesor se alegra. Porque por lo menos se da a entender que están viviendo en la clase, ¿no? Estel, ¿qué dice? Sí, cuando se exporta. A ver, otro alumno. ¿Y por qué cuando se exporta lo contamos? ¿Por qué? ¿Por qué lo contamos? Porque lo estamos vendiendo como si fuese un producto. No, Alexandrecito lindo, no. ¡Claro, pues! ¡Claro, usted! ¡Claro, mi nombre! Lo está vendiendo como si fuese un producto final. Tú no vas a hacer absolutamente ganada de eso. Entonces, el concepto es así. Mírenme, es así. No se cuentan los productos intermedios, a menos que se exporten. Dice el concepto. ¿Entendió? Y hasta ahí estamos bien. Chévere. Nos ha hecho quedar bien. Estamos contentos. Y a productos terminados, entonces ya estaba acá. ¿Ya está acá? Asterisco. La otra dice financieramente. Estamos terminando ya. Para que veas. No es tan fácil, pero cuando lo entiendes se hace bonito, ¿no? El previsto. Se cuenta financieramente. ¿Cómo es? Miren acá todo. Miren esta raya. De la pizarra, por favor. Esa raya la voy a separar en dos. Acá pongo un par de zapatos. Y acá pongo el precio. 100. A una luna se queda desde acá del frente. Estamos en una clase presencial. ¿Sí, ahorita? Sí, profesor. Al frente, por favor. Ya, profesor. Muy educadita la señorita. Hola, niña. Una preguntita. Si en un país se produce un par de zapatos y vale 100 soles, ¿cuánto es el PDI? Y la chiquita me dio una respuesta ahí en Bacán. ¿Cómo es la gente inteligente? ¿Ya, profesor? Bueno. Para mí, profesor, el PDI es un par de zapatos y además es el 100 soles. Y dije, ¿qué es eso? Explíqueme por qué. Porque si yo cuento este par de zapatos, estoy hablando del PDI real. Si yo cuento los 100 soles, estoy hablando del PDI nominal. Como el concepto me dice que el PDI se cuenta financieramente, entonces el PDI sería ¿cuánto? 100 soles. Porque nos está diciendo que lo estamos presentando en valores monetarios. No estamos presentando el valor en aspectos físicos, sino en valores que os de manera. Quería que os de 100 soles. ¿Ya está? Ya. Entonces, este es el PDI real. ¿Qué es el PDI nominal? Claro, claro, claro. Claro, claro, Tobías. Claro. Cuando así me dan algunas observaciones como Tobías, y su observación está recontra, claro, ya no me meto. ¿Para qué vamos a meter? Pues si voy a valorar tu concepto, ¿no? Tobías lo que dice es exactamente bacán. No sé si ustedes están viendo lo que los alumnos escriben, ¿ah? Ah, no se ve, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Ah, al privado, ya, 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 ya. Tobías dice así, profesor, entonces, ¿eso es como el flujo real y nominal? Sí, perniguito. Claro, si ustedes escriben así, mejor escriban para todo, para ir viendo, ¿no? Ahora mírame, está mirando. Entonces. Ah, ya, sigo explicando, ¿no? Este es el nominal y ese es real. Conociendo esto, viene una pregunta. Analiza, por favor, Chanchini. Mira, en un país, ¿puede aumentar el PDI sin que aumente la producción? Sí, no, ¿y por qué? Danielito lindo, ¿podrías sustentar tu respuesta? Podrías sustentarlo, Daniel, serías tan amable. Si hasta donde fueran nomás, ¿no? Muy bien, Saúl. Muy bien, Saúl. Muy bien, Daniel, caracho, hombre. Qué bonito, caracho. Qué lindo. Yo, de verdad, me emociono cuando se contesta así. Claro, papá. Qué alegría me dan, francamente. Han hablado ya como técnicos ustedes, caracho. Entonces, miren, en un país puede subir el PBI sin que aumente la producción, solamente con la inflación. Ahora, mira mi mano, entonces. Mira mi mano acá. Zapato. Acá está zapato. Acá está zapato. Acá está, lo estás viendo. Zapato. Acá está los 100 soles. ¿Ya? Ya. El zapato sube de precio. Sube, sube. Pero acá no aumenta nada. Sube, 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 sube. ¿Qué está aumentando? El PBI nominal a causa de la inflación. ¿Ves? ¿Puede aumentar el PBI? Sí. ¿Sí que aumenta la producción? Sí. ¿Sólo cuando hay inflación? Esa pregunta lo hizo la UNI. ¿Catácter? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando aumenta la inflación, aumenta el PBI no mismo. Entonces, Venezuela tendría la inflación más, el PBI más hermoso del mundo. Porque tiene una inflación maldita. Ese tipo de PBI no vale. ¿Para qué van a eso? A ese precio, a ese PBI, le tienes que quitar la inflación. Por ejemplo, si en un país el PBI es 10% y la inflación ha sido 8%, realmente has crecido solamente ¿cuánto? 2%. ¿Qué has hecho? Le has quitado la inflación. Y para eso, ¿qué usamos? Un deflactor. ¿Y cuál es el deflactor que se usa para quitar la inflación? Es esto. El deflactor del PBI. Esto no me copien tanto porque esto ya es universitario. Es igual al PBI final sobre el PBI inicial. Todo esto multiplicado que goza por 100. Esa es la fórmula para quitar la inflación. Esa es la fórmula para quitarle la inflación. ¿Con qué le quitas con ese deflactor que está acá? ¿Entendió? Eso es que goza financiera. Se cuenta en plata. Se cuenta en plata. Por eso, ¿y en qué plata? En las cinco monedas que son más fuertes del mundo. ¿Cuáles son las cinco monedas? Me ponen ahí a ver. Más fuertes del mundo. Yen, sí. Dólar también. Euro también. Pero son tres nomás. Euro también. Tres no están hablando. Joan también. Falta uno. Libre Starlina. Ahí está. Ahí están las cinco monedas. Esas son las cinco monedas más fuertes del mundo. ¿A esas cinco monedas con qué nombre se le llama? No me gusta. No me gusta. Divisas no. Daniel Fernando, muy bien, te felicito. Has puesto las cinco monedas. ¿Cómo se le llama a esas cinco monedas? ¿Cómo se le llama? Casi se acercó un poquito a Daniel. Un poquito se acercó a Daniel, pero estoy en palabra. ¿A su madre Mariel? No, Mariel, tranquila. Por favor, no sabe cuánto te decimos. Qué linda eres, caracho. Lo puso Mariela. No sé si serán ustedes. No están en el privado. ¿Cómo se llama? Ahí lo ha puesto. Voy a poner lo que ha puesto Mariel. Miren acá, así. Así. Ve. De amigo, ¿verdad? ¿Y qué significa muy bien, Mariel? Derechos especiales de giro, ¿no? ¿Sabes cómo fue la pregunta que hizo la UNI? Así, miren, ve. El Fondo Monetario Internacional emite una canasta de cinco monedas con el cual se puede hacer el cambio internacional. ¿Cómo se llama a esta cesta de cinco monedas, derechos especiales de giro? En esas monedas se cuenta qué cosa el PBI, no, financieramente. Y la última, anual. ¿Qué significa eso? Miren esta raya. Aquí termina el 2020. Aquí empieza el año 2021 y termina aquí en diciembre. Esto es un año. Ya estamos. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que cuando tú cuentas el PBI, vas a contabilizar lo que se ha producido acá. Nada más. No vas a contar lo que se ha producido en el año 2020. No. Porque la contabilidad es solamente de las cosas que se han producido en ese año. Anual. Nada más. Por ejemplo. Muy bien, Sebastián. Por ejemplo. Una chica viene corriendo y me dice así. Profe. Hola, niña. Ay, profe. Una buena y mala noticia. ¿Qué pasó? Profe. Ya no voy a postular. ¿Qué? Profe, me voy a Estados Unidos. A mi papá le ha salido el cambio y nos vamos todos a Estados Unidos a vivir. No me digas eso. Sí, profe. Caballera, pues. Aprovecha ya una buena oportunidad por ahí. Sí, profesor. Me da pena todo esto, pero. Profe, ¿sabe qué? Mi papá está vendiendo sus cosas. No te creo. Sí, porque ¿qué hacemos con esto? Haz. Profe. Profe, nos hemos comprado un juego de muebles hace cuatro años. Está nuevecito. ¿Sabes a cuánto le compró mi papá? Veinte mil. Lo está arrebatando. Amiguito, pero si es diez mil te compraré. Más no a. No, profe. Le está dejando a mil. ¿Qué? A mil. A ver, ¿cuál es esto? Ah, no te creo. Lo compro. Y le pago. Ese mil soles entra o no al PDI, ¿no? ¿Por qué no entra? Porque ese mueble lo ha comprado hace cuatro años. Y ahí ya se contabilizó. ¿Qué estás? No vamos a contar lo que se está produciendo hace cuatro años atrás. No. Lo que se produce este año. Nada más. Claro, Amig. Solo en el. Ya mil. No diría en el momento. Diría mejor en el año. No sé si captaste eso, ya mil. Claro. En el año. Nada más. Claro. 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 Esa es la idea. Ya estamos. Listo. Ese es el concepto que goza de el FEDERI. Ahora mide, claro, pues, Sebastián. Entonces, ¿qué mide el FEDERI? Escuchen. El valor de los bienes y servicios que se han producido en el país. Y ya sea por empresas nacionales o extranjeras. De productos terminados. ¿Cómo se cuenta financieramente? Y contamos lo que se ha producido en el año anual. Y eso es todo. ¿Ya estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula para llegar el FEDERI? La fórmula es esa. Quiero que abres los ojos. No te marees. Te has dado cuenta que estoy avanzando en el espacio porque no quiero que te marees. El TBI va a ser igual a qué? A lo que han gastado ellos para producir. Estos cuatro. Por eso se llama el método de gasto. Entonces, el FEDERI es igual a lo que ha gastado el gobierno. Ahora te pregunto, ¿en qué gasta el gobierno? Carreteras, puentes, pistas, colegios, agua, luces, etc. Muy bien, Sebastián. Más lo que gastan las empresas. ¿En qué? En inversiones. Más inversiones de empresas. Compran su maquinaria, herramientas, terrenos, edificios. Más lo que están gastando las familias en consumo. Consumen familias. Ahí están. ¿Qué cosa compran las familias? Zapato, camisa, pantalón, educación, salud, transporte, vivienda. Calasta básica, vivienda así, talín, ¿no? ¿Contás? Más lo que vamos a hacer nuestra exportación. Más el valor de las exportaciones. Pero hay que quitarle algo lo que estamos importando, ¿no? Menos las importaciones. Esa es la famosa FEDERI. La fórmula de FEDERI. Y ahora, conociendo ese FEDERI, algunos datos. Algunos datos, ¿ah? No te me quedes, ¿ah? Por eso no te me hagas así el que, no, ya no quiero aprender. Escuche nomás. No pierdes nada. Al contrario, ganas todo. Primer dato. En este FEDERI que tú ves acá, gasto del gobierno, más inversión de las empresas, más consumo de las familias, más exportaciones, menos importaciones. ¿Cuál tiene más preponderancia? ¿Quién participa más en el FEDERI? ¿Quién crees que participa? Lo pongo, ¿ah? Lo pongo. ¿Quién participa más? Las familias, claro. Por si acaso, mírame, mírame. Dice que el consumo de las familias dentro del FEDERI representa entre el 60 al 64% del FEDERI. Sumar. Ya tienes un dato ya. O sea, el que más mueve el FEDERI, que es la familia, ¿no? Con su consumo. Si tú le quitas el ingreso a las familias, todo el FEDERI se paga. Se paga. ¿Estamos de acuerdo, no? No, 64%. Ok, muy bien. Sigo explicando. Dos. Dos. Usted sabe muy bien, y lo ha visto ahí, el presupuesto del Perú para el año que viene. Lo has visto. No me digas que no. ¿Qué es el presupuesto? El gasto que tú vas a hacer para el año que viene. Si de ese presupuesto que has visto, que es 216, ¿no? Mi, que tú has visto. 215, perdóname. El 10%. 10%, o sea, 22 millones y medio, se destina a infraestructura carreteras, puentes, pistas, agua, luz, lo voy a poner acá. El 10% del presupuesto general de la República se destina a infraestructura, el PBI crece un 3%. Lo voy a poner acá, 3%. ¿Estás? 3%. O sea, el 10% del presupuesto en infraestructura hace que la economía crezca el 3%. Entonces la gente me dice, sí, pobre, sí, ¿por qué nuestra economía no crece y le ganamos al Chile para crecer? ¿Mejora tu cartera, puente, pista, colegio, luz? Si tú, ¿cómo vas a crecer? ¿Acaso solamente es invertir? ¿Hacero solamente una empresa? ¿Y si no hay infraestructura, no hay capital físico? ¿Cómo vas a crecer? ¿No? Mira en cuánto impacta. Ya estamos. Ahora, síganme escuchando. Si tú notas que el PBI crece 3%, lo pongo ahí. Cuando el PBI crece 3%, me están captando, ¿no? 3%, en el país el desempleo se reduce el 2%. El desempleo se reduce el 2%. O sea, ¿qué significa? Que cuando el PBI crece, la chamba también crece. Hay chamba para la gente. ¿Captás? A esto simplemente se le llama como la ley de Ocum. Lo voy a poner acá. La ley de Ocum. ¿Qué dijo Ocum con su experiencia, con su este? Con su análisis empírico. Decía así. He llegado a esta conclusión. ¿Cuál? Cuando el PBI crece 3%, el desempleo se reduce en 2%. ¿Entendió? Claro. Y estos son los datos del PBI. Ahora nos vamos. ¿Alguna pregunta? Porque empiezo con el PNB. Ah, claro, 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 claro. Mírenme acá. Un dato que está preguntando Anderson. Si el PBI lo divides entre el número, entre la población, te sale esto. El PBI y per cápita. ¿Qué es el PBI y per cápita? Es el producto bruto interno por habitante. Ya mírenme acá, mírenme. Alejandro me pregunta, profesor, ¿qué es eso? Y ya está. Siempre es bueno que me pregunte. Yo estoy, ya no a explicarte. Pregúntame nomás. Per significa por. Y cápita significa cabeza. Analiza solito, analiza solito. Mírenme. ¿Qué pasaría si esto sería el Perú? Acá se ve, ¿no? Ya, acá se ve. Acá está. Esto sería el Perú. Y el Perú solamente vive en dos habitantes. Usted, estimado joven que está preguntando, y su compañero. No hay más habitantes en el Perú. ¿Ya estamos? Ya está. Tu amigo tiene su empresa que está en Tumbes. Y usted tiene su empresa que está en Tarno. ¿Ya estamos? Listo. Él produce por 200. Y él produce por 500. Vamos a ver 600, porque sea Rosalde Sal. 600. ¿Cuánto te pregunto? ¿Cómo te pregunto? ¿Cuánto es el Perú? 800. Ahí está. 800. Pero si quiero saber el per cápita, lo voy a dividir esto entre 2. La población, porque son dos pobladores. Entonces voy a dividir esto entre 2. ¿Cuánto me sale? 400. A este 400 lo llamo como el PBI per cápita. Te pregunto, ¿con cuánto ha participado cada uno en la producción, en promedio? Con 400, con 400. 400. Ese es el de ahí entre cápita. Pero te pregunto, ¿realmente ha producido el 400? No. Ese es el promedio, ¿no? Que no me saques, es porque te pateo. ¿Están ahí o no? Chévere, amiguito. Muchas gracias. Eres educado. Muy amable. A ver, me está mirando. Miren, mira. Estás en un salón. Hay dos alumnos. Dos alumnos. El proceso de toma examen. Uno se saca 18, y el otro se saca 0,2. ¿Cuánto es el promedio per cápita? Diez. ¿Qué digo yo? El salón está aprobado o calado. Calado. Pero un año no va a reclamar. Yo me saco 18. Es que no es tu nota, es el promedio. Entonces, ¿qué digo? Que el salón es malo. ¿Cortes? Claro. Ya está. Hasta ahí está muy bien. ¿Se entendió alguna pregunta para pasar? ¿Cuál es el segundo dato? ¿Esta de acá? ya está. El Estado tiene plata. Esa plata que va a gastar se llama Presupuesto General de la República. Se llama Presupuesto. Si de toda esa plata el 10%, por ejemplo, tiene 200, gasta 20 millones en infraestructura, ¿qué significa eso? Que repara las carreteras, hace más carreteras, hace más colegios, más hospitales, muelles, etcétera, ¿no? Solamente el 10%. Acá está. Del presupuesto. Entonces, esto se llama infraestructura. Entonces, el PBI en nuestro país, por impacto de esto, crece 3%. O sea, quiero que entiendas esto, que el crecimiento de la economía del país no es solamente porque se invierte más. No. En empresas. También hay que invertir en infraestructura, física, carreteras, puentes, pistas, colegios, agua, luz. Mucha gente piensa que la economía crece cuando se ponen más empresas. Nada más. Hay empresas, ya está. Tiene su carro, ¿y cómo están las pistas? Para otras, el PBI avanza a un kilómetro por hora. Si va a producir 100, produce solamente 10 porque es muy rinco. Para que la economía se dispare, hay que mejorar la infraestructura. Solamente gastando 10%, la economía crece 3% más. ¿Ok? No sé si va a tratar de abrir. Si ahí no captas, si ya te mateamos. Listo. Y ya está. Y ahora nos vamos al PNB. Ahí está el PNB. ¿Qué es eso, no? No sé si más. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se llama el PNB? El PNB es ya bastante entendible. Una vez conociendo ya esto, ya el PNB te sale fácil. No, no es muy difícil. Mírame, mírame. Acá está el Perú. Aquí está la cola real. Solo estoy hablando de una empresa peruana, nada más. Solo de una empresa peruana. Cola real, dije, nada más. Ahí está la cola real. ¿La cola real produce cuánto? 1.500. ¿Cuánto es el PBI? 1.500. Pero a la cola real se le ocurre algo. ¿Qué dice? Oye, ya me quedó el Perú chico ya. Me quedó el chico el Perú. ¿Qué hago? Me voy a ir a otro país. Este bandido se va a otro país así. ¿Cuánto? Por ejemplo, Alemania. Y acá hace su empresa. Ya estamos. Hace su empresa ahí. Y en Alemania obtienen una ganancia. Suponemos de 500. De 500. Ya estamos. Ya está. Si yo junto esto más esto, me da el PNB. El PNB, ¿qué cosa? Miren. La producción, acá está producción, hecha solo por los peruanos, nada más. Nada más. Por eso dice producción nacional. Nada más. Pero, esté donde esté. Puede estar dentro del país o fuera del país, pero el peruano, nada más. En el PBI, ¿qué hemos contado? La producción que se hace en el país. Pero ahí están nacional o extranjero. Aquí voy a contar la producción del Perú, esté donde esté. Ya sea en el Perú o fuera del Perú. el PNB va a ser igual a qué? A lo que se ha producido en el país. Pero de los peruanos al PBI. más lo que se produce por el país. Más esto. Pero hay que poner un nombre, un nombre, pues sí, nombre. ¿Qué nombre le ponemos? No lo sé. Entonces, tratemos de explicar bien. la ganancia que obtienes es un saldo que te queda. Como ya no vas a pagar nada, se llama así, saldo neto. ¿De dónde? Del factor externo. ¿Por qué? Porque tus factores están trabajando fuera del país, externo. Como viene acá lo suma esto. más el saldo neto del factor externo. Esto que voy a traer es el PNB. Esa fórmula la voy a poner acá. El PNB es igual al PBI más el saldo neto del factor externo. ¿Están de acuerdo? Ahora mira, Mírala. Borramos esta parte de acá. Acá está el Perú. Y acá está Alemania. Una empresa del Perú se va a Alemania. Estaba quedando en Alemania. Y obtiene de ganancia 500. Ese 500 para Alemania ¿en qué cuenta entra? De lo que hemos explicado. Sí, Willy. Sí, Willy. El Perú no se me ha echado está preguntando. Sí, está bien. Está bien. Está bien. A ver, ¿dónde entra ese 500 en el PBI? Para Alemania. ¿Están ahí o no? ¿Entra en su PBI o en su PND? Ya, muy bien. Entra en el PBI de Alemania. ¿Y para el Perú? En el PND. ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué nombre? ¿Ya está? ¿Se aumenta ahí? Ya está. Una más. La telefónica en el Perú obtiene 100 millones. ¿Dónde entra eso para el Perú? Muy bien. ¿Dónde entra para Alemania? Muy bien. ¿Bajo qué nombre? ¿Ya está en el correo con eso? Basta. ¿Aceita bien? Díganme que se ha tratado eso. Ya está. Ahora deduce un alumno. Yo que se ha dado cuenta que esta clase lo he hecho despacio porque no quiero apresurarme y no quiero que te marees. Deduce solito. Solito. Gracias, Jefferson. Muy amable, niño. Miren, imagínate que lo voy a borrar de esa parte de acá. Imagínate que que un ratito voy a ordenar mi preguntita para que no te marees. Vaya el examen de decisión y me pregunten eso. Se dice que en los países desarrollados el PNB es mayor al PBI y en los países subdesarrollados el PBI es mayor al PNB. Fundamente su respuesta. Yamil, ahora te explicamos. Explíqueme su respuesta por qué. De nuevo voy a hacer la pregunta en los países desarrollados el PNB es mayor del PBI y los subdesarrollados el PBI. Ah, muy bien. Ya está Miguel Ángel, corre. Miguel Ángel ha dado una respuesta clarísima. ¿El resto dónde está? Ya está bacán, bacán. Exito lindo, pero tienes que poner su industria, pero que está fuera del país, ¿sí? Eso tiene que ser necesariamente. ¿Ok? Ya está bacán, ya está bacán, bacán. Bacán, listo. Una pregunta más. Ya estamos, vamos. ¿Quién tiene mayor PNB? Chile o Perú? ¿Y por qué? Ya está, creo que no. ¿Ya ves? Listo, creo que se ha entendido esa parte, ¿eh? Esa parte no se ha entendido, y yo estoy contento, ya. Ya no tengo problema, porque ahí si no, el alumno un poco se mareada, y después dice, el profe no me ha enseñado, ya está. Ahora mira, vamos, nos toca el último PN, que es el Producto Nacional Neto, ¿no? Ya, ahora quiero que miren esto, miren, miren acá. Acá dice P, acá dice P, y acá dice P. Mira, miren, miren, miren acá, P, P y P. Los tres significan lo mismo, producir. Síganme mirando. Acá dice PN, y acá dice PN. ¿Qué significa esto? Que estos dos son iguales, esto no. Porque acá no hay ningún PN, solamente es PDI. Acá dice PN y PN, ya está. Entonces, esto se demeja a esto. Pero acá dice Bruto y Neto. ¿Cuál es la diferencia de estos? Por favor, despacio, me están mirando, despacio. No copien nada, mírame primero. ¿Qué diferencia hay entre lo neto y lo bruto? Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Llego a mi casa y me compré una combi, porque la plata no me ascanse. Y por lo menos con la combi haré una vuelta para ver cuántos sacos de plata para la casa. Como le acuerdo. Me sigue escuchando. Sigue escuchando. Cuando me doy una vuelta con la combi, la combi me dio 100. Ahí están los 100. Llego a la casa y le digo a la esposa, esposita, ¿me da un gasto? Acérquese. Sí, esposo. Toma la plata. Esto es nuestra ganancia. En este momento, la esposa me va a arrapatar. Me dice, ¿cómo es nuestra ganancia? Pero ya los 100 soles, mi esposa. No, Oscar. Esto es el ingreso que tienes, no es la ganancia. Esto es el ingreso bruto. Encima de una insultada brava. ¿Qué tengo que hacer para llegar a lo neto? Tengo que quitarle lo que he gastado para producir. Oscar, sí, el carro no se ha gastado un poquito. No ha gastado en gasolina. No ha gastado en aceite el carro. No le asombrará el cobrador. Y, esposa, qué inteligente. Te amo, mi amor. Entonces, o que hagamos algo. ¿Cuál? De este 100. Primero mírame, de este 100. 40 para el carro. Y 60 para nosotros. Esto es el neto. Esto es el bruto. Eso lo voy a poner acá en fórmula. Mírenme, en fórmula. Atentos, atentos. Yo me compro una licuadora. Tengo mi juguería. Me vale 300. Esto es el gasto bruto. la inversión bruta. Pero después de un año, la licuadora, ya no va a decir, el presidente no va a decir, no va. Esta es la inversión neta. Esta es la inversión neta. ¿Cómo sale la inversión neta? La inversión neta es igual a la inversión bruta menos lo que se ha gastado para producir la depreciación. Esto lo voy a ver acá. la producción nacional neta. Chanchito, mira, mira, la producción nacional neta es igual a qué? A la producción nacional bruta menos la depreciación. muy bien Tobías, muy bien Tobías, muy bien Tobías, muy bien Tobías. Es eso. Esa es la depreciación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Alexander, por favor. ¿Ya estamos? Ya está. Ahora, entonces, conociendo eso, solamente llévate esto en tu cabeza. Para que no me digas mi nombre es malo. Mirando acá. Mirando acá. si al producto bruto interno le sumo el saldo neto del factor externo, ¿qué me da? Muy bien, el producto nacional bruto. Si a esto le quito la depreciación, ¿qué me da? Mira, dime la verdad, tanta larga hemos hecho acá, para llegar a esto de acá. Sí, no puedo, no. Ya, una más. Nos vamos ya. Ya la doctora me está diciendo, profesor, váyase de acá pronto. De una vez va a entrar otro profesor. que hay en el país. Escúchame. cuando esto crece, ¿qué hay en el país? Crecimiento económico. Entonces, ¿sabe qué me dice la guía? profesor, si explique el crecimiento económico, aumenta el TBI. Y para crecer, más inversiones. Y cuando hay más inversión, aumenta el desempleo, disminuye, aumenta el empleo, disminuye el desempleo. ¿Trataste? Profesor, sí. Es igual decir crecimiento y desarrollo, no pechan chines. El desarrollo económico, y ya mire qué cosa, la calidad de vida de la población. ¿Tengo plata? ¿Mucha plata? Tengo plata, hice mi maestría. Calidad de vida. Ya, amiguita, no vamos, ya no. Calidad de vida. Para que tú te desarrolles, hay tres cosas que deben mejorar en ti. Lo siento. Y se llama el IDH. Uno, que en un país haya menos analfabeto en la parte de educación. Dos, la salud, menos mortandad. Tres, el PI per cápita. ¿Esto qué significa? Que cada vez tengas más platita para comprar cositas. Te compras tu carrito, te vas de viaje, vas al estadio, te compras tus libros. Mejora tu calidad de vida. ¿Te encuentras acá? Bienestar. Bienestar. Amigos lindos, muy amables por todo. Hoy te he visto muy metido en la frase. No te conozco, pero te veo muy educado. Te noto muy educado. Me encanta. Qué bonito, te ve bien así las cosas. Dios te va a bendecir. A nadie bendice algo milagroso cuando no haces nada. La vida es como la propia naturaleza, como la propia ley de la física. A toda acción hay una reacción y te anima a magnitud. así como estudias, así se favorece la vida aprendida. Gracias, amigo lindo. Muy amable por todo. Cuídense mucho. Que le vaya muy bien. Gracias, gente. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Nos vemos. Chao, chao. Entren al quiz, por favor. Chicos, entren al quiz. El link. Ahorita lo mando, lo mando, lo mando, lo mando, lo mando. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Gracias, Esther.